La presentación realmente de un esfuerzo que venimos laburando hace un par de meses. Hoy sale el primer capítulo que es Somos la Placita, que habla justamente de nuestra identidad y del mercado modelo. La Placita ha ubicado ahí en Sarmiento y Roca Saspeña. Así que bueno, empezamos a transmitir estos valores y esta cultura bien posadeña en micro documentales. ¿Todas las historias van a tener que ver con cultura misionera? Son nuestra identidad. La primera es la Placita. Hoy a las 3 de la mañana, por ejemplo, firmamos los vendedores ambulantes, los chiperos y palanqueros. Nos falta, recuerden, palanqueros que llevaba el pescado acá en los hombros. Que se está perdiendo porque se está perdiendo mucho también ese tipo de comercialización. Y bueno, queremos ir rescatando y buscando. Tenemos lo de los basureros, cómo crece Posada, media la basura, las lluvias de Posadas también. Posadas es la capital que más llueve en todo el país. Por lo tanto, esta iniciativa surge hace 3 o 4 años atrás. Era en esta obligación de que no se mueran. De que no muere y que no se pierda. Desde el lugar audiovisual, ¿no? Estos registros que son históricos. Hoy hace 60 años que tenemos la Placita y seguramente esperemos tener por muchas décadas más. Pero sí hay trabajos que van perdiéndose, como el del palanquero y como otros más. Y bueno, la idea de este equipo y de esta productora audiovisual es que no se pierde. De ahí nace esa idea de revalorizar la identidad del Posadaño. ¿Quién colaboraron con los guiones, con la puerta en escena? Primero hay que agregar realmente Montecine, la realización audiovisual de Diego Velocchio, de Yami. La gente de todos los que se encargaron de hacer el guión. No sé si sigue o pape a la luz. Me imagino que sigo. La gente que trabajó en la parte de los guiones. También muchos lo hicimos nosotros desde nuestro equipo de trabajo. Leo Amarilla, Rubén Edelman, Maximiliano Boveda, Facunda López Artori. Somos un gran colectivo de gente que se rompió el alma para escribir los guiones, para escribir las voces en off. ¿Cuánto tiempo les llevó? Y hasta ahora son cuatro capítulos los que están filmados. La idea es filmar... Cuatro meses va. Se van trabajando hace cuatro meses. Tres meses, cuatro meses atrás. Y la idea es trabajar hasta febrero, ya que empiecen a salir e ir firmando en el proceso que se hace. ¿Cuánto se podrá ver en la web y en qué canales están? Primero, sobre todo en la web. Estamos ya terminando de acordar con los canales de la provincia, que tienen mucha predisposición, así que les quiero agradecer. Pero en la web, en YouTube, lo van a encontrar. Siempre desde la página de Historias sin Cuentos. Y seguramente de todos los formatos de redes sociales. Y seguramente los canales de la provincia. Pero bueno, no lo quiero confirmar hasta que los canales lo hagan. historias de la placita, vivencias de hace mucho año, una cultura viviente. Y bueno, eso es lo que nosotros demostramos a la sociedad y a todo lo donde se difunda esto, que es muy importante, que es un espacio cultural, es un espacio turístico, en la cual está muy bien que se exprese hacia afuera lo que somos nosotros en Posada. ¿Cómo sentís esto que el primer capítulo sea la placita? Revalorar también lo que es la placita, ¿no? Algo tan tradicional para el posadeño, para el misionero. Bueno, eso de que el primer capítulo se refiera a la placita porque es donde empieza la cultura en la ciudad de Posada. Entonces, debe ser por eso que nosotros somos el primer capítulo. Y está muy bueno, está muy bueno porque realmente somos generaciones, generaciones que estamos trabajando en ese espacio cultural. Bueno, lo que pasa es que durante muchos años el gobierno perdió interés por nuestra cultura. Entonces, esa fue una de las razones por la cual eso se quedó como que en el olvido. Pero bueno, todo esto fue avanzando, la ciudad de Posada hoy es una belleza, entonces el gobierno tiene que poner al tono lo que es el espacio cultural de la ciudad de Posada. Por eso estamos nosotros. ¿Cómo ve usted, bueno, esto, que hagan el documental y, bueno, que aparezcan ustedes como Vertagonia? Y la verdad que es maravilloso, ¿no? Por el espacio que nos están dando, el espacio cultural, la diversidad que se puede apreciar dentro del mercado. Así que, bueno, estamos encantados con todo esto. Mucha historia para contar también de la placita para todos los misioneros. Demasiada historia. Es del comercio, las comidas regionales, o sea, hay muchísimas cosas para que se pueda apreciar. Cuando vinieron con esta propuesta, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Qué les, digamos, les sorprendió? Sí, la verdad que estamos constantemente trabajando como para que estas cosas por ahí podamos conseguir y que se vea un poco más de lo que es el comercio, la vida en el mercado constante, porque acordate que empieza a la mañana y termina por la tarde. Nosotros hacemos un trabajo continuado, no cerramos al mediodía como en otros comercios. Entonces, prácticamente es la vida de la gente ahí adentro.